Mamá Sabrina, contanos un poco sobre la vida de Santi. Bueno, Santi nació así, desde chiquito siempre le puso garra, nunca le impedimos hacer nada a nosotros. Cuando decía no puedo, yo le decía fíjate la forma de poder hacerlo, nunca no puedo. Entonces, bueno, solo se cayó 20 veces y se levantó 30, o sea, él no tiene problema. Y bueno, acá está, mami voy a aprender a andar en bicicleta. Bueno, tuvimos la propuesta de taekwondo, gracias a Dios. Yo al principio no quería y decía no, pero ¿cómo va a ser? Bueno, probamos y quedó maravillado. Y vos, Santi, ¿qué tal? ¿Qué me podés contar sobre taekwondo? No sé, está re bueno taekwondo, porque te podés aprender las patadas, las formas, todo, está re copado. ¿Te divertís? Sí. ¿Es divertido? Mucho. ¿Conociste mucha gente? Sí, conocí a Fabián Izquierdo y... Y así solo. ¿Hiciste una clase con Fabián Izquierdo? Sí, era para cinturones negros, pero a mí me invitaron. ¿Y qué te pareció? Estuvo buena, pero hicieron de... Yo soy... Cuando fui a ir a Punta Amarilla, hicieron formas hasta cinturón azul. ¿Y las hiciste vos también? ¿Las seguías? Sí, pero era difícil. Ayer hicimos un examen, ya habías rendido para Punta Amarilla, pero en el examen de ayer pasaste de Punta Amarilla a Punta Verde directamente. ¿Qué te pareció eso y cómo lo sentiste y cómo lo viviste? Y estuvo re copado, porque yo iba a ser cinturón amarillo y me pasaron a Punta Verde de la graduación, esa doble que te dan, y estuvo re copado. ¿Y sentiste que fue fácil o fue difícil? No, yo voy a hacer lo que sé, no es que voy a hacer otra cosa que no sé. Pero lo hiciste con mucha fuerza. Sí, pero no sé, no me costó hacer eso. No te costó, o sea que todavía no llegaste a tu límite. No. Ah, fantástico es eso. No, sí, igual yo no me importa, yo iba a divertirme. ¿Y qué es lo que más te entusiasma de cada clase? Y aprender otras cosas. Y yo quería jugar a, no sé, a cualquier mancha y me enseñaron la mancha coreana, quizás está re copada. ¿Te gustó eso? Sí. ¿Te gustaría, participaste en un torneo de habilidades también, hicimos una nota ese día ahí. Sabés que el maestro Rosales nos va a dar un curso sobre combate, ¿te gustaría participar en él también? Sí, seguro que va a estar re bueno. Sí, para mí fue un desafío. A mí cuando me mandaron un mensaje y me dijeron, tengo un alumno nuevo para tu club, que esto que lo truque, bueno, que acá, que allá. Sí, lo encontré en un episodio así, en una heladería. Buenísimo. Sí, le falta una piernita nomás. Bueno, que venga nomás. Y yo ahí dije, guau, enseñarle a un chico con una pierna menos. Si uno a veces con las dos piernas no las puede levantar. Y dije, no, esto es un desafío que no voy a decir que no. Si él tiene ganas, él se merece que yo me capacite y que yo aprenda la forma de enseñarle. Yo no sé si por eso hay el más indicado o el menos indicado, pero yo sé que a mí me... Cada vez que pienso que voy a dar en la clase, pienso a Santiago y se lo voy a explicar así. Y es ese minuto que me tengo que tomar, nada más que para darme cuenta qué es lo que tiene que hacer él. Volcárselo y correrme para atrás y ver cómo lo hace. Y la primera vez lo hace un 7 o un 6, la segunda va un 7, la tercera va un 8 y de ahí para arriba. Y de ahí para abajo nunca. Siempre para arriba. Bueno, hiciste el torneo de habilidades y me contaron que por ahí algo te costó un poquito. ¿Y cómo lo viviste eso? ¿Cómo lo sentiste vos? Estuvo bueno, pero me costó porque me había lastimado el pie cuando estaban jugando a Sabón Dice. ¿A Sabón Dice? ¿Y te torciste el pie? No, me pisaron. ¡Uy! Y después tenías que saltar y pegarle al foco y hacer rotura y teníamos que hacer con ese pie. ¡Qué cosa! Pero lo hice igual. ¡Claro! Iba a hacer salto en alto y no lo pude hacer porque iba corriendo y me dolió el pie y no pude saltar, nada. Claro, pero vi que cuando hacías el salto en largo con el escudo, te salía fantástico. Sí, y me dieron un diploma de... porque mi equipo ganó porque hicimos puntos y yo me gané el... no sé cómo se llama el trofeo. Un trofeo especial, por una mención especial dentro del torneo. Porque si no me hubieran dado el... el trofeo doradito, sí. Que era más chico. Y... no sé. ¿Te gustaría decirle algo en especial a los chicos que quieran empezar taekwondo? Pero sientan que por ahí no tienen mucha fuerza o no son muy habilidosos. Y que le pongan ganas. Porque a mí me falta la pierna y yo lo hice igual. Es posible. Es posible para todos. Sí, sí. Es todo posible. Buenísimo. Fantástico, gracias. Chao.